Luto en la zarzuela, Felipe V estalló en llanto. Adiós a un miembro de Casa Real para siempre. Este jueves tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid el funeral de estado por las víctimas de coronavirus en España, que ha sido además el primer funeral a confesional que se realiza en nuestro país. Luto en la zarzuela, Felipe V. Han estado exentos de momentos curiosos, desde que entraron al recinto hasta que llegaron a sus posiciones preestablecidas. A continuación narramos estos momentos desde la entrada de la familia real al Palacio hasta el final de la ceremonia. El difícil camino de la reina. Cuando los monarcas se encontraban entrando al patio de la armería del Palacio Real, la reina ha sufrido un ligero percance debido a los tacones que vestía. El camino un pedrado empezó a dificultarle los pasos a Leticia, pero Felipe V se percató enseguida y supo reaccionar a tiempo. De forma muy sutil y rápida, el rey le tendió la mano a la reina para que pudiese apoyarse en él, tras lo que Leticia pudo seguir caminando sin que las irregularidades del suelo fueran un problema. El mal rato del director del OMS. El siguiente momento incómodo lo protagonizó ni más ni menos que el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ocurría cuando los reyes se encontraban saludando a los prominentes invitados, que se encontraban en fila e iban ofreciendo sus respetos a los monarcas uno a uno, agachando la cabeza y llevándose la mano al pecho. Adhanom sufrió un percance en el momento más inoportuno. Justo segundos antes de que el rey se detuviera frente a él, su mascarilla se rompió. Tedros, impactado, intenta recolocársela. De los nervios incluso intentó darle la mano a Felipe, recogiéndole y llevándosela al pecho rápidamente. Leonor intercambia papeles con el rey. Otro momento protagonizado por la infanta Leonor, acontecido ya avanzada la ceremonia, es probablemente el que más está dando que hablar. Cerca del final, el rey se levantó para pronunciar su discurso. Para que se le pudiera entender, se quitó la mascarilla mientras hablaba. No obstante, el monarca protagonizó un momento anecdótico cuando, tras terminar el discurso y regresar a su asiento, se le olvidó volver a ponerse la mascarilla. Pero al lado suyo estaba la princesa Leonor, que acudió al rescate de su padre. De manera sutil, Leonor le susurró unas palabras al oído de Felipe V. Acto seguido, el rey sacó de esa americana la mascarilla negra para volver a ponérsela. Le dio las gracias a Leonor por recordárselo. Todas las mascarillas que llevaron los asistentes eran negras, color adecuado para el funeral. El discurso del rey. El rey Felipe V, con su discurso, ha querido despedir a los fallecidos por COVID-19 con todo el respeto y la solemnidad del Estado. Ha querido hacer saber a las familias que no están solas en su dolor, es un dolor que compartimos, su duelo es el nuestro, que hoy se hace presente ante todos los españoles. Ha reivindicado que no les olvidaremos nunca y que, aunque la ceremonia no puede reparar el dolor de muchas familias, sí puede hacer justicia a su vida, a su contribución a nuestra sociedad, a su memoria. El coronavirus nos ha puesto a prueba como país y como sociedad, ha dicho, para después valorar que nos ha permitido comprobar el esfuerzo y el trabajo de servicio al bien común de miles de ciudadanos. Pongamos juntos, unidos, toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, nuestro saber, nuestro esfuerzo y empeño para poder mirar al futuro con confianza y con esperanza. Y hagámoslo con respeto y entendimiento, concluyó. Ese es un resumen del discurso más esperado de todo el evento, el del monarca, que al igual que el resto de autoridades, ha depositado una rosa blanca como ofrenda frente a un fuego. Gracias. Gracias.